Soy el fruto de aquel arco, tiene voz un ramal, muy cerca del cielo, para darme vida y todo el chistarelo. La acarició con su rama, iba con su sombra, poco a poco fui creciendo. Me quita la obra, me reviero a ti y hoy quiero. Me reviero a ti, mi querido padre, que siempre tomara, quedando firmeza. Ya en tu cabellera, ya siempre respeta, tu mirada es triste, pero siempre buena. Que mi joven sol se llene de amor, mi vida te doy. Viejo estoy agradecido de ti, si quieres mi corazón te lo doy, quiero verte muy feliz. Hoy el fruto de tu vida, sé que mi vida hay una, y una vida tu me has dado. Que Dios te conserve, siempre aquí a mi lado. Me refiero a ti, mi querido padre, que siempre tomara, quedando firmeza. No se entiende el hombre, cuando no hay un padre. Y no es orgullo, me lo invio a mí. Me refiero a ti, me refiero a ti. Me refiero a ti. Me refiero a ti.